Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen, descubrimos la riqueza natural y artística, desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos que compartirán su manera de vida, tradiciones, historia. En Valdehorras Puebla Pueblo nos vamos a Lixo, el balcón que observa el río Sil a su paso por barco. Nuestra aventura comienza en la Nacional 536. Cruzamos el puente de San Fernando, atravesamos Viloira y luego Coedo. Un poco más adelante tomamos el desvío que nos lleva Santurxo, pasamos por Millarouso y Rashoa. Conducimos entre curvas y magníficas vistas a montañas y viñedos que nos guían a nuestro destino, a Lixo. Llegamos en las fiestas de San Martiño y nos vamos cuando las flores comienzan a brotar. Para entender plenamente la historia arraigada en esta aldea, es necesario retroceder hasta el año 2022, cuando Alixo se vio asolado por un incendio que trastocó la vida de numerosos habitantes. Un total de 15 hogares quedaron reducidos a cenizas. El fuego se extendió por la montaña que abraza esta parroquia barquense. Pensamos que ardió pueblo que no iba a quedar nada. Estuvamos, quedamos sin auga, quedamos sin luz, pasámoslo muy mal, muy mal, muy mal. Claro, nos queixáramos que el pueblo volverá a ser odantes. Andamos refaziendo el medio, a veces vuelve a recuperar. Sin embargo, en esta ocasión preferimos apartar los sombríos recuerdos y enfocarnos en los momentos de alegría, las festividades que disfrutaron juntos, esa escuela llena de niños y la vida cotidiana de Alixo. La iglesia de San Martín nos da la bienvenida. Ubicada en territorio de Lorres, pertenecía a uno de los escasos asentamientos monásticos medievales que hubo en Valdehorras. Su historia se remonta al año 1083. Según relata Isidro García Tato, esta construcción fue entregada al monasterio de San Pedro de Montes y en 1542 esta iglesia fue incorporada a la abadía territorial de Villafranca del Bierzo, hasta que en el año 1874 se reintegró en la diócesis de Astorga. Las fiestas de San Martiño han experimentado una evolución notable, como el buen vino, que mejora con el tiempo. Pues hacíamos unas cuadras, limpábamos las ven, puñábamos de figuritas, a todos puños muy bonitos, montábamos de cala todo para que fuera bonito. Levaban a gaita gallera, levaban a millos charangas, pero siempre pasábamos de maravilla, de maravilla. Ya que los tiempos eran y no olvidábamos, ¿verdad? Yo no estaba en muchos tiempos. Pues entonces estaban en Asturias, entonces en la ciudad. Bueno, claro. A Mar no estaba mucho mal, era porque el vecinos que había, a veces había neve y todo. No, cuando subían buscábamos el remedio de las cuadras. Y cuando no subían batíamos un aire o un de cura. Vamos, como pasábamos de maravilla. ¡Más cabrón! ¿Quién dará que las fete? Exactamente. Este es el blason que nos queda, además de los de Videlo, que yo teis. Además de los de Videlo. Las campanas veixámoslas alá por los años 69, 68, 70. Ambas estaban rotas, y o cura, dixo que había que arreglálas. Entonces se mandaron a Salamanca, con cual un tío meo, que era alcalde, nos propuso a cuatro o cinco que éramos jóvenes, yo entreles haró qué más eso, y veixámoslas simplemente con una trótola y un carro aquí, ya llevaron a restaurar a Salamanca. Si fuéramos arriba, veíamos en qué ano, pero pienso que es entre 68, 69, 69, 68, 67 hacia atrás, por ahí así. Ambas se restauraron en esa, ya son unos autores de la cala de Apocalipsis. Como la iglesia del Patrón estaba lejos del pueblo, los vecinos decidieron construir una humilde capilla en el barrio de arriba, esta vez dedicada a la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar. Este que pille, fizeron los do pueblo. Uff, muchísimos años, yo acordei allí a todos os que xa desaparecieron, que xa no acordaron de los zapateros, sabe yo de cuando será feita eso. Pueblo de Labranza y Unión Vecinal. Este puede ser un buen resumen de lo que se encontraba en tiempos pasados en sus bulliciosas calles. Por, viviesen bastante ben, unos vecinos eran muy unidos, en todo, en las festas, en todo. Las festas, el Corpus, el Corpus, la de Pilarica y José Martíño, que si tú ya estuites aquí, no es José Martíño. Home, claro, home, claro. Y aquí a veces es una festa muy bonita, es una festa muy grande, pero bueno, ahora, como el pueblo va indo a menos, todo, eso reservamos así que una epidemia, todo, llevamos unos años que no celebramos, pero pronto vamos a volver a celebrar. Pues, pues, antes, íñeramos, pues, aquí, ya te lo cuenta, igual había antes, pues, o mellón, unos 50 nenos o 60, había muchos crios. Pues, claro, os pueblos, como tú sabes, van indomén. Después, luego, xaos levaron para ir al barco, viñan coches, y de aquí dábense, los coches, hasta tres, cuatro viajes en un coche, que iban un lanroba. Ajá. Y leo, pues, leo o rarán, que no había otro medio, xaos ya viñan a tocar. Que la había al menos 30, o un mar. Cuando empezaron a levar la escuela para o barco, llevabos o transporte, e levaba 22 grandes, que ahí a escuela, ibase cuando tiñan seis anos, hasta que no tiñan seis anos, no tiñan esa escuela. Ibase cuando tiñan xa seis anos, y después que lo varon para baixo, pues, por un, no transporte, pero 22, 24, eran todos los días, todos los días, tiñan que dar dos días. No, no, xa, cuando, cuando nacimos, no, xa, o pueblo, xa, estaba un poco mañado, no acomodado antes, que antes andaban por todos los sitos que no tiñan de meterse, pero ahora no. No, ahora, xa, toda a xente tiñan de meterse, que de aquella no habían de meterse. Uia, muchísima. Uia, muchísima. Uia, muchísima. Porque os matrimonios tiñan úter familia, tiñan reta, oito, y a más. No es como ahora que teñan un ou dos, ya, o un ninguno. Pero antes estaba en las casas todas... Antes no había casas para meterse, porque en que fuera un pelleiro valía allí para meterse. Porque no habían de meterse. Qué remedio. No es como ahora. Ahora ni en las casas entran. Que no estaba todo muy buen trabajadín, porque era do que vivíamos. Las huertas, a todo. Pero ahora aquí. Ahora está todo abandonado. No hay quien trabaje. Do campo. Vivíamos do campo. Das patacas, pan, o do laburrinho todo menudo, que tiñan unas huertas. É lo único que tiñan. E si andábamos traballando como burriños, moillámoslo o grau, e despois feciámolo pan. Tiñamos airas. Para... 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 miya bua! Y a mala, porque a mala era por tardor a ya bua! Quiñanos or fornos comunitarios. Estos fornos son comunitarios, de comunidad. Estos pertenecen aquí, a la Baixe Pertence Alía. Tenemos Oa zona también... San Martino incluso. Donde está o... Digamos, O templo getido o cementerio. Pues también había un forno ya... Que pertenecían a la comunidad Por aquí siempre se vivió un viaje de agricultura, de pizarra y de todo esto. Yo vine a llegar a Luzo al pueblo con creo que 9 o 8 años, no sé exactamente. A Luzo aquí nos la trae un tal millonario que es el pai de los Pireiras. Cabezos Pireiras, Camila y Pepe, éramos padrinos. Este señor van de Cuba, aquí para llegar a Luzo al pueblo, con Fenoso, con Iberdrola o con aquellas compañías, él se compromete a traer a Luzo al pueblo siempre que el pueblo colabore con él. El pueblo sí colabora. Entonces forman el Consello y dicen que cada persona o cada vecino tiene que aportar un poste o que era más rico dos o que tenía más esos tres para poder subir esa línea verde donde procedía a hacer los tres formadores. Él se compromete, efectivamente, nos tenemos a Luz un año antes del previsto, gracias a los fondos que él pompa a traer a Luzo aquí, ese Emilio Millonario, que es el que le da a Luzo, que él también vende descendencia de aquí de Lixo. Él nace, o sea, la familia de él está en este barriado de aquí de arriba. Chega ese momento que él dice, bueno, pues compromete, su pueblo se compromete, entonces empiezan a meter la línea por ahí arriba. Y traen el cobre en carros y se dejan en palleiras aquí, para extendelo a dispor de aquí para abajo. Y alguien de nos, por menos, tenemos que hacer custodia de esos rollos de cobre que están almacenados en esa palleira para que no nos rouben. Están tapados con palla. Nos íbamos a escuela y una vez al día íbamos a ver allí porque donde no, si fallaba algo, éramos los autores. Los recursos eran las fuentes, cada barrio tenía una fuente, aquí viña una, ahí viña otra, ahí vivíamos. Sí, ahí arrodillados que había un pozo ahí, lavábamos ahí. Había, había, ya allí en la Calabalsa, y allá arriba, no pico dos Prados, había otro pozo no camiño. Ya ahí en la esquina del pueblo. En todos esos sitios había pozos, porque era los que lavábamos, en aquella no había lavadora. Ahí de rodillinhas, ahí lavandas, no piña dos críos, ya adú. Sí. Viñamos cuando a oscurecer de trabajar y no viñamos a lavar sin luz ni nada, que antes no había luces. Más que una luz de... E tiñamos la luz e divirtiámonos. Más que se divirten ahora que ten todo. Más que se divirten ahora que ten todo. Entre unos y los otros estábamos de conversación e divirtiámonos unos para los otros. E tiñamos un rato para estar con los vecinos. Digo yo ahora, que son mis hijos. Pero si nos antes, desde que cenábamos, salíamos ahí para a calle e divirtiámonos unos con los otros. Y ahora, con campos divertidos, con naide. Ahora no se divirtan con naide. Con naide. Nada. Ahora no le fai gracia nada. Daquel ano valía mostrarlo. Pero no me gusta la voz y no me gusta. es un futuro. Vimos a los días de feucar, o día de paseo, los mayores o si bien que tenía 8 o 20 anos. Vamos al paseo. Ois lo mejor a las 6 das tardes de 6 a 8, o máximo antes de que estureceras. Había que recolher. Se pasara viñas en grupo, siempre piña el otro grupo, bueno, me lloró si viñas con grupo, al día siguiente no era eso, al mes siguiente, pero sí, siempre había, como en todas las partes, se pasaba en grupo, sin salir a pasear. Normalmente, a citar hay que salir al paseo, y al paseo era donde se juntaban, donde nos pasaba una maravillosa fraga, que mira, de hecho ya tenen, bueno, no sé por qué, aquí nos sentábamos, y aquí ahora, de aquí para alí, como vertiente, controlaban, o sea, te puñer de aquí para alí, controlabas a los que estaban alí, y los de aquí controlaban a los que estaban a otra parte, y el camino continúa, bueno, ahí ya más adiante están los praos, y bueno, pues aquí eran terras de donde se sembraban garbanzos, fabas, sí, esto, sí, 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 y aquí por abajo, bueno, pues también un poco eso, cereales. Si vou decir, si en la cantina era donde se facía frío, una cantina, o sea, había dos cantinas, como os dices, una arriba y otra abajo, nos juntábamos alí, más bien para xogar, o bien o que fuera de ahí. Por algo lo llaman el balcón de Obarco, las impresionantes vistas que se observan desde cualquier punto de Alixo, llegan a su plenitud máxima desde el mirador. De este a oeste, podemos observar las médulas, Biobra, Penedos de Ulego, Montes de Rubiá, y a nuestros pies, Obarco, con el río Sil discurriendo entre sus pasarelas. Tras disfrutar de esta tarde en Alixo y descubrir la historia que encierra, es momento de despedirnos de un pueblo que nos mostró lo mejor de sus gentes. Damos las gracias a todos los vecinos que nos acompañaron en esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!